Fundas para sonda Brown de policarbonato, por Wechallin, 200 unidades, transparente, 200. Caja de fundas para sonda con 200 unidades. Aptas para Brown Thermos Can Pro 3000 y Pro 4000. Se adaptan a todos los modelos Brown Thermos Can. Brown es una marca alemana de primera calidad para electrodomésticos. Algunos asocian a Brown con el diseño, basado en el diseño industrial pionero liderado por Dieter Ramsey y sus sucesores. Otros piensan en ingeniería e innovación alemana. La invención de Brown de la tapa de plexiglas para tocadiscos o el descubrimiento de moldeo de dos componentes, o sus innovaciones en superficies metálicas o moldeadoras de plásticos. Muchos simplemente consideran la naturaleza indestructible de los electrodomésticos Brown, reconocidos por su fiabilidad, longevidad y sostenibilidad. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Yo tenía miedo que no le quedaran a mi termómetro que es de la serie ITR 6500 y le quedaron a la perfección así que los super recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!